Música Viajamos 412 kilómetros hasta la ciudad de Concepción Vinimos a ver aquello que llaman el Bonito Paraguayo Que es este lugar que le parece tanto a Brasil Queríamos conocer y queremos también que vos conozcas Que es el Bonito Paraguayo, el Arroyo Tagatilla, ahora para vos Música Luego de llegar a la capital del departamento Tomamos la ruta para llegar a la ciudad de Vallemí Paramos en el kilómetro 81 y medio en la Estancia Añablanca Uno de los lugares en donde se puede acceder al Arroyo Tagatilla Catalogado como uno de los atractivos naturales más bellos que posee nuestro país Y esto fue lo que captamos Música Esta maravilla que tiene forma de un manantial natural Es muchas veces comparada con Bonito de Brasil Música El Tagatilla es un arroyo que recorre gran parte del territorio del departamento de Concepción Más de 50 kilómetros compartidos entre predios que inician la Estancia Garaycuey Desemboca en el río Paraguay Música En la Estancia Añablanca el lugar cuenta con comodidades básicas Como algunas mesadas para pasar el día apreciando la naturaleza viva que rodea el arroyo Pagando 10.000 guaraníes por persona O también alojamiento para la noche por 150.000 guaraníes por habitación Música Para los aventureros la opción de acampar por 30.000 guaraníes es la que ofrece el lugar Si buscas alojarte en la ciudad de Concepción Las opciones son variadas Pero te presentamos algunas como Puerto Seguro Hotel En donde los precios van desde 210.000 guaraníes hasta 360.000 Incluyendo el desayuno, estacionamiento, piscina y otras comodidades Música Y el Concepción Palace que cuenta con 58 habitaciones y un restaurante propio Piscina, quincho y parrilla Los precios van desde 360.000 guaraníes hasta 1.080.000 Música Esta es solo una pequeña parte del departamento de Concepción Estate atento que en otro encuentro se vienen grandes sorpresas para vos Y no te olvides de sacarte fotos Algunas artísticas y otras Y no tanto Música 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 Música